Muchas felicidades Amy, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levantate de mañana, mira que ya amaneció El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores